Bienvenidos, mis queridos Lovesnos, aquí Wargo comentando un nuevo Let's Play de Digimon War Next Order. ¿Continuamos? Ya saben que nos llama otra vez el Digimon para las misiones secundarias, supongo. Y creo que ya que arreglé Lovese, así que deberían de escucharme bien y al juego. Hola, está pasando algo importante que necesita de tus habilidades. Parece que Kuzuhamon, Kuzuhamon, Samudramon y Citamon, los tres dioses de la ruina, se han reencontrado. No sé, Citamon sí lo sé, pero los otros no sé qué son. ¿Por qué no habían vuelto hasta ahora? ¿Es posible que se hayan dañado sus datos? Sin embargo, puede que haya otra razón. Estamos intentando fijar sus ubicaciones. Si pretenden volver a desatar el caos en el mundo, tendremos que detener sus planes tan pronto como podamos. Noir y yo iremos a hablar con ellos. En mi estado actual, no puedo hacerlo solo. Si las cosas salen mal, quizá te pidamos ayuda. No te preocupes, sé que no puedo hacerlo todo solo. Y yo sí, ¿no? Hemos localizado a uno de ellos. Llega una fuerte señal desde cero absoluto. Bueno... Sí, tienes razón. Debe de ser Titamon. Ahora mismo vamos hacia allá. Yo diría que ellos pueden ganarle fácilmente. ¿Es... Omega Mon su borde? ¿Y el resto? Aún no podemos verificar nada. Perdón, ¿tengo hipo? Ya veo. ¿Podrías ir tú también, Michael? Su... Suzuki ha madurado. Pero cuando se trata de invitar a Digimon a la ciudad, confío más en ti. ¿Pero qué? ¿Quieres traer a los tres dioses de la ruina a la ciudad? A mí me parece buena idea. Hemos traído a gente más mala, pero bueno. No será fácil. Eso seguro. Pero... Visto lo visto, es lo mejor para la Floatia. Los tres dioses de la ruina. No tiene nada que hacer, Michael. Podrías encargarte de... Cientos de ellos. ¿Eh? Ah, sí. ¿Y qué pasa con... ¿Qué pasa con qué, eh? ¿Metal Etemon? Sí, puede que se hayan reconectado juntos. Reencontrado juntos. Vale. Deberíamos buscarlos a la vez. ¿Metal Etemon no lo... No lo... ¿Derrotó el sicario? No sé a dónde... Ah, sí. A cero absoluto. Se me había olvidado. Pues nada, vamos a cero absoluto. Cero absoluto. Pensé que era ese, pero no. Estos tipos son fuertes, eh. Cuando estaba entrenando a este Omegamon. Bueno, a los dos que forman Omegamon. A Metalgarurumon y a Wargreymon. Si no me equivoco, el otro es. Estos tipos me... Tenían que venir acá por materiales. Y estos tipos me dieron una tunda. Porque se juntaron dos. Son fuertes. No quiero, no quiero nada. Como pensaba. Ahí está. Iba a decir como pensaba. Voy a tener que ir hasta adentro, pero no. Ahí está. Apártate de mi camino. No sé quién eres. Pero te... Rajaré si no te marchas. No seas así, Titamón. No quiero pelear contigo. Tienes agallas. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Si yo, Shoma... Soy yo, Shoma. ¿No me reconoces? Shoma, parece que este Titamón ha perdido la memoria. Lo eliminó el sicario. ¿Es posible? ¿Es posible? Entonces, tenemos problemas. Es posible que aún no haya recuperado toda la memoria. Quizás deberíamos retirarnos. Va, otro humano. ¿Qué está pasando? Eh... Mi... Sanjinoto... San... Sí. ¿Está molesto? ¿Qué ocurre? Déjalo a mí, Michael. Escúchame, Titamón. Michael ya te derrotó Ann una vez. Pero Michael también te revivió. ¿Sí? ¿Cuándo? Michael y tú peleaste por mi culpa. Y te pido perdón. Te pido que, por favor, no arrastres a este mundo al caos. Tienes que estar de broma. Tonterías. Es imposible que este ser humano pueda haber derrotado al poderoso Titamón. Aquí hay algo que no encaja. Eso dice... Mi... Sanjinot. ¿Supongo que es su... Su espada? Intenta recordar, Titamón. Tu espada recuerda el combate. ¿No recuerdas la batalla en la torre de los servidores? Tu espada recuerda. Mal asunto. Eh... Tú, cállate ya. Desdichados. Parece que me estaban utilizando. Si vuelvo a veros... Os arrepentiréis. ¡Ay! Titamón. Recuerdo algunas cosas sobre Shoma y los tres dioses de la ruina. Parece que el plan no salió bien, ¿no? El mundo de los dioses... Viniéndose abajo y el infierno desatándose. Podría haber sido... Interesante. Entonces no era yo. Ningún plan así podría haber... Convertido... Ningún plan podría haberse convertido en realidad. Eso parece. Una vez te seguí... Pero ahora no veo... De qué serviría hacerlo. Michael... Mi sentinot... Responde ante ti. Tienes que hacer dos cosas para demostrarlo. Primero... Tráeme... Un núcleo de digivolución... Siniestro... Para que vuelva a tener todo mi poder. No sé dónde se consigue. Segundo... Cuando lo hayas hecho... Lucharemos. Si ganas... Demostrarás que mereces la pena. Parece que necesitamos más que palabras. Pero lo intentaremos. Hagamos lo que dice. Primero necesitamos un núcleo de digivolución. Y tiene que ser siniestro. Supongo que para... Que un Digimon... Pueda digivolucionar a uno oscuro. ¿Y dónde se consigue eso? Hay un mensaje de Mirei. Habla sobre la ubicación del siguiente Digimon. Nori y yo... Nos adelantaremos... Y comprobaremos los lugares sospechosos. Perdón, Michael... Pero tendré que dejar esto en tus manos. No me van a dar ni una pista. ¿O me dices algo? Práeme un núcleo siniestro. Selecciona un objeto de digivolución para dar. Ah... Esto no es lo que quiero, Titamón. Ah... Tal vez es un objeto de digivolución en sí. Que evolucione a un ultimate o algo así de tipo siniestro. Porque tengo, creo. Creo que no me los gasté todos. De hecho, tengo... Tengo un montón. Tengo de... De la... La cosa esta que peleamos hace un rato. Estos me los dieron los Kakamon. Tampoco lo necesito. A ver... Si no me equivoco, tengo por aquí... Diez o once. Aquí están. De Omega, Alter, B. Miercoles. No quería tantos, pero me da igual. Ah... Armagedonmon. Que vendí unos cuantos. Y... Diaboromon. Por si acaso. Voltmon. Podría. No sé si son estos. Así que voy a llevar de todos. Le voy a dar de Omega Mon Alter B. A ver si evoluciona a uno de esos. Sería guapo. Y si no es esto, pues... Buscaré por ahí donde... No sé. Es que no sé en dónde buscar. Porque ni siquiera me mandó un digicorreo, ¿verdad? No me mandó un digicorreo. Espero que sea esto. Haciendo un montón de frío. Espérenme. ¿Qué mejor? Déjenme ver algo. Sí, está grabando. Uno, dos. Uno, dos. Perfecto. Es que ya... Ahorita voy a hacer un poquito de pruebas. Aunque sea en cámara. Porque si no... De todas maneras, yo de vez en cuando... Como... Al 30%, 40... No, al 30%, al 70% de cuando ya estoy completando un juego. O la grabación, más bien dicho. Me pongo a observar. Si está bien o está mal. A ver, Titanmon. No, no creo... Siniestro. Selecciono un objeto de evolución para dar. ¿Eh? Esto no es lo que quiere Titanmon. Tal vez quiere uno de él. ¿Armagedonmon? Ah, pues el de Armagedonmon, sí. Pero... ¿Omegamon no es bueno? Lo tienes, bien. ¿Qué? Con esto... Volveré a ser el de antes. No seré... Incluso más fuerte. Solo los más fuertes son dignos. Así es para los Digimons sobrevivientes. Basta ya de hablar. Demuestra lo que vales. Vamos, vamos. No deje... Cositas, ¿verdad? Perrotenlo rápido. Me está gustando un montón Rosemont Burst Mode. Es buena. Es muy buena. Aguanta bien y mete... Igual de bien. Very well. Ay, tío. Estaba haciendo su ulti y se la cancelé porque lo transformé en datos. A ver si la Rosemont deja de bailar. Ahí va. La R de él. Ataque de núcleo de alma. También me he convertido en Tentamon, pero no... No vi su R. Me convertí en muchos Digimon, como ya dije. Hasta que logró de los 200 Digimon. Pero no vi casi ni una de sus R's. Porque no me atrajeron. Bueno, ¿un golpecito más? Adiós, Titan Moon. Luchaste muy bien. Maravilloso. Has hecho justo lo que pedí. Sin preguntas. Si hubieses querido, podrías haber luchado conmigo desde un principio. Has probado tu valía. Lucha de verdad y mereces mi confianza. ¿Qué quiere...? No. Ya lo sé. Iré a Floatia. ¿Tiene un sitio en el que quepa alguien tan grande como yo? Si no, tendré que apretarme en algún lugar. Aunque quizá necesite ventilación. Faltan dos. Me gusta el Samurai. Ahora, ¿dónde está la otra? Esto no. Dice que Metal Temon está en el Erial de Oguino. Pero seguimos sin encontrarlo. Una vez resultó... Resultó el asunto de Titan Moon. Espero que puedas venir a ayudarnos. El Erial de Oguino. Y es un... ¿Es un mono? Supongo que estará por el Palacio de Rosemont. Pero... No lo sé. Voy a buscarlo y ahorita venimos. Aquí ya estamos. Pero aquí están. Lo que significa... Pues no estaba en el Palacio de Rosemont. Estaba del otro lado. Así que ya está bien. Ahí también. Tengo que hacer la guía de lo... De las digicartas. Porque si no se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Y ya no lo voy a hacer. Eran tres. Sí, sí. ¿Y esto? ¡Eh! ¿Quiénes sois? Al fin. ¿Cómo podéis ver? ¡Fuera! ¡Vamos! Espera. Solo escúchanos. No me importa lo que pasara antes. De hecho... Yo debería disculparme. ¿Estás de broma? ¿Pidiendo perdón? Antes molabas. ¡Qué decepción! ¿De verdad crees eso? No era un cumplido. Habla tú. Se te da mucho mejor. ¿Y si vienes a la ciudad? ¿Qué tipo de Digimon crees que soy? ¿No? ¿Te enojó? Me cago en todo. Tenemos un lugar perfecto para ti en la ciudad. ¿Y si vienes a la ciudad? No estoy hecho para la vida tan ajetreada que hay en la ciudad. Hay que trabajar para comer. ¿Puedes relajarte cuando haya terminado de tu trabajo? ¿Algunos de Digimon disfrutan de la libertad? No. Paso. ¡Ope! Este solamente nos va a quitar un poquito de tiempo entonces. A repetirse, ¿no? ¿Puedes relajarte cuando haya terminado de trabajar? No paso. Nada, tío. El tercero. ¿Algunos de Digimon disfrutan de la libertad? ¿En serio? Venga, inténtalo. ¿Podrías venir a ayudar solo en las emergencias? Vale, me rindo. Yo diría vale, me rindo, pero bueno. Ni hablar eso no va a ocurrir. No. No le doy ni una, ¿saben? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Vale, me rindo. Ah, pues no. Eso tampoco. ¡Ay, por Dios! ¡Oh, my! Sí, niño. La verdad es que no suena tan mal. Si me dices un sueldo decente y también algo de comida, me lo pensaría. No te pases. O quizá esperemos a tu reencarnación. Que no tardará en ocurrir. Ya sabes por dónde voy. Ahí, vale, vale. Solo bromeaba. Ah, sí. He oído que en Floate hay un casino. Conmigo podrías ganar dinero apostando. Te lo garantizo. Solo tráeme cinco mil. No, diez mil. Una oportunidad muy buena para como para desaprovecharla, ¿eh? Ya. Bueno, vale, supongo. Entonces tenemos un trato. No sé si tengo diez mil, ¿ya? Es un mensaje de Mireille, ¿cómo? Malas noticias. Lo siento, pero tengo que ocuparme de esto ahora mismo. Perdona, lo dejaremos en tus manos. Me da la impresión de que Samurad Samudramon y Kusuhamon están tramando algo. Bueno, a mí no me incumbe. Me da igual. Consígueme esos diez mil, ¿vale? ¿Cuánto tengo? Es que eso ni siquiera sé dónde se ve. Ya tendré. ¡Hala! Lo has conseguido. De verdad, genial. Sé que hemos tenido algunos trifulcas antes, pero estoy dispuesto a olvidarlo todo. Seré millonario. El jugador definitivo. Estás presenciando el nacimiento de una leyenda. Cuando con... ¡Ay, mierda! Se me olvidó cambiar la cámara. Estábamos grabando David and of Isaac. Cuando tenga éxito no tendré que preocuparme por los tres dioses de la ruina. ¿Qué ganas tengo de ver sus caras? Haz lo mejor que puedas, ¿vale? Nos vemos en el casino. Lo siento por no cambiar... Es que tengo que cambiar de la esquina de abajo a la esquina de arriba cuando grabe uno y cuando grabe otro. Está molesto, pero bueno. Tampoco me he pasado mucho así que no creo que estén muy mal. Samudramon en ex-machina zona este... ¡Rápido! No entendí. Vamos. No me importa. No me importa el monito. Made my day. Ex-machina defectuosa. Pero es que ¿cuál es la zona este? Voy a ir aquí. Está casi casi en medio de todo. Está por aquí, ¿verdad? Vamos a ver el mapa. Está por allá adelante. Vamos a ver cómo los Guadalmon ¿cómo me la pasé aquí un montón de tiempo cuando los estaba entrenando? Un montón, un montón, eh. Este me encanta, este Digimon me encanta. ¡Has vuelto! Un poco más y estos tíos estarían en las últimas. Michael, me alegro de verte. Despegó. Vale, luchemos. Noir, Noir y yo ya hemos luchado varias veces con Samudramon. Tiene un nuevo poder. Cuando lucha, aprende de los movimientos de su rival. Parece que la reencarnación tiene extraños efectos secundarios. Tienes razón. Siempre he querido esta fuerza. Soy el más poderoso de todos. Ya tengo todo tu poder. Ahora un Digimon como Omegamon Alter B para mí no es más que una mancha en el suelo. Todavía está agarrando bien, sí. Perfecto. He de admitir que tu poder es impresionante, Samudramon, pero deberías saber que conozco tu debilidad. ¿Qué quieres decir? Deja que te lo demuestre con Michael. ¿Recuerdas nuestro trato original? Sí. Si me derrotas, yo deseré. Confía en mí, ¿vale, Michael? Haz lo que te diga. Espera 30 segundos sin atacar ni usar órdenes ni objetos. 30 segundos. Bueno. Yo sellaré sus PM. No será fácil. ¿Cuenta conmigo? ¿En serio es tan fuerte? A ver. No me dio. Ok. No haré nada. Les bajaron los PM a cero para... Bueno, a uno para que no hagan nada. ¿Ya habrán pasado los 30 segundos? Es que no tengo reloj. Ahí está. Yo diría que podíamos ganarle, pero bueno. Lo tengo. Ya puedes parar. Buen trabajo. ¿Qué? ¿Por qué no atacáis? ¿Qué os pasa? A nosotros deberías hacerte la misma pregunta. ¿No te sientes un poco raro? ¿Qué está pasando? Siento como se esfuma mi poder. Gracias. Hacme un favor. Ahora con todas tus fuerzas, Michael. No me gusta que me ayuden, pero bueno. no me gusta ni un poquito que me ayuden. Ni menos siendo dos contra uno. ¿Para dónde vas, amigo? Very well. Ustedes otra vez lo convirtieron en datos. A ver si la Rosemont le da. Creo que cuando lo conviertes en datos y le pegas siempre le vas a dar entre comillas crítico. Así que está bueno. ¿Ven? Y el crítico es cuando lo mandas a volar. ¿Quién le está dando? A Rosemont. No importaría que le la mandara a volar, pero bueno. Vamos a cubrirla. Corte de juego Fatuo. Y se murió Rosemont. Solamente nos falta uno. La chica esta. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a mi nuevo poder? Lo que esperaba. Aún no dominas tus poderes. Me di cuenta de que para absorber las habilidades de tu rival desconectas mentalmente y te vuelves loco. Y desconectas mentalmente. Así que pensé y si tu rival no hiciera nada al comienzo de la pelea la habilidad de absorción actuaría de forma negativa dejándote con menos poder del que tenías al principio así así cuando te enfrentaste a dos Digimon no podrías contra ni no podrías contra ni con tu fuerza anterior pensé pensé estaba leyendo mal pero no mi fuerza que está pasando estás sufriendo las consecuencias de usar un poder que nunca te ganaste nosotros también lo hemos vivido ahora depende de ti Michael vas a unirte a la ciudad no te queda más remedio que unirte a la ciudad prueba a venir a la ciudad bueno hicimos un trato en realidad no hay otra razón me he dado cuenta de que eres un rival al que tengo que derrotar si estoy en la ciudad puedo retarte en cualquier momento me parece bien bien ahora dónde sé dónde está su jamón pero por ahora vuelve a casa de gigimon no de hecho antes 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 aquí está metal garumón así que vamos se me olvidó por completo que estaba aquí adelante y ya me dijeron que podía reclutarlo así que ya debe de hablarme a ver qué me manda espero que solamente pelee pero pues si me manda por algo ni modo metal cuánto tiempo tienes buen aspecto michael es mi metal disculpa solo era una broma he oído que solías tener un metal garumón como yo por compañero pensé que si alguna vez te conocía intentaría sorprendente sorprenderte quieres luchar con tu ante antecesor omega mon vale adelante omega mon danos tiempo para prepararnos gracias deja que vea como has creído dijo omega mon o leí mal no no la va a jugar oh hostias es nivel 50 saben hacemos que ataquen una vez más ya me está haciendo la rl había peleado contra alguien de nivel 50 si había peleado contra gente de nivel 60 ahora ahora que lo pienso guerra de lobo de hielo bueno no me hiciste nada amigo lo siento a ver uno dos maravilloso me alegro de que seamos camaradas solo ha sido un combate pero siento muchísimas emociones supongo que es por eso por lo que dicen que es un vínculo invisible vale deja que te ayude a partir de ahora quien me falta supongo que solamente me falta guardolmon bueno el otro para reclutar a la ciudad y ya hola como puedes ver taumon ha desaparecido no se muy bien cuando ocurrió ni la noto nunca pero bueno aunque cedo a donde se dirige al volcán de la lógica donde está kusuhamon oh perfecto tengo que ir al otro por el volcán samon y kusuhamon tienen algún tipo de conexión son el mismo digimon pero bueno y malo no los dos fueron entrenados por el mismo digimon sakuyamon de vez en cuando sakuyamon cae en un sueño profundo para conservar sus fuerzas para luchar contra el mal he oído que una vez mientras sakuyamon dormía tamon y kusuhamon viajaron por el mundo entrenando intensamente conocí a tamon después de que se separaron sigo sin saber qué pasó entre los dos al final tamon y yo también acabamos mal si al principio tamon y yo tampoco nos llevamos muy bien aunque las cosas han mejorado bastante es posible que tamon y kusuhamon se hayan encontrado y estén recuperando el tiempo perdido sin embargo no sé si a titamon o a samudramon les pasó algo tras su reencarnación ¿te importaría de echarles un vistazo en mi lugar michael contactaré con shoumo shouma si pasa algo mientras estás ahí reúnete con él shouma siempre se me olvida como se lee shouma suzuki shouma que sí que sí que sí make my day make my day luego buscaré a metalgar urumón a ver dónde está aquí está garurumón ah voy a buscar yo supongo que están en el inicio bueno en el final del volcán de la lógica donde estaba taumon antes pero si no están aquí sí están aquí iba a decir voy a buscarlas y voy a ir por el where primero señorita tú la piedad de mis enemigos me devolvió me devolvió a la vida como una criatura inútil qué puedes querer de mí en serio me estás invitando a ir a floatia no me hagas reír jamón no gastaría una broma así perdón por llegar tarde michael shouma como puedes ver tu su jamón he entrado en razón por eso estoy aquí con michael qué vas a hacer quedarte aquí para siempre me aburrís mucha marchaos sólo vas a enfurruñarte tienes un gran poder seguro que taumon le gustaría verte en la ciudad os dije que os marcháis la próxima vez no fallaré cada vez es más fuerte kuzukamona ha dudado cuando mencionamos a taumon a dónde ha ido taumon no has cambiado nada eso es todo lo que vas a decir después de tanto tiempo tú tampoco has cambiado taumon en realidad sí mira esto eso es un lirio cuando el mundo volvió a la normalidad lo planté en secreto he tardado en llegar porque fui a recogerlo eso es creció de la semilla que me diste cuando entrenábamos juntos nunca conseguías estar a tu altura un día cuando estaba al límite con mi entrenamiento de las artes oscuras y de la luz me la diste en ese momento no sabía lo que significaba así que no intenté plantarla ni que creciera después me di cuenta de que es una semilla delicada para cultivarla hay que ser maestro de la luz y de la oscuridad puede que fueras estricta pero también fuiste generosa conmigo como has podido hacer algo tan cruel si de verdad quieres saberlo ¿qué? ¿querías este poder? parece que has conseguido defenderte vale lucharé contra ti como en los viejos tiempos las defensas de Tamón son fenomenales como siempre aún así esto no es bueno ay ¿qué deberíamos hacer? has mejorado pero aún no es suficiente no necesito ayuda no podemos quedarnos aquí parados mirando choma no ir gracias estamos contigo Tamón ¿verdad Michael? bueno Tamón no me cae tan bien pero está bien destruyanlo o destruyanlo lo que sea wow no le hicieron nada ten el aire ya lo malo es que se transformó de datos si no como digo le daríamos un crítico ¿a quién le está dando? a Rosemont siempre le pegan al pobre Rosemont a la pobre Rosemont cóbrete mandala Taizoukai se hiciste mucho daño lo bueno de cubrirlo es que literalmente no le hace nada aunque tenga la R toma dos R adiós a ver denle denle antes de que se transforme la Rosemont se nota un montón que Rosemont aunque sea Burst Mode es inferior a Omegamont pero bueno vamos ¡victory! ¡ay! puso jamón perdón parece que has hecho buenos amigos te diré por qué aquel día rompí las reglas y por qué quise avanzar hasta la mega digivolución Daomon tenía tantos celos de ti empecé a entrenar mucho antes que tú y parecía que podía hacer lo que quisiera pero comparado contigo lo tuyo era natural comprendías el valor de la luz y la oscuridad a unos niveles puro nuestro mentor dijo lo mismo sobre ti jamás se me ocurrió que tal vez lo dijera para motivarme a luchar a luchar a luchar con más empeño nunca se me dio bien controlar la luz y la oscuridad yo cuando nuestro mentor se durmió abrumada por los celos la rabia y la codicia hice algo que no debía patético pero ¿verdad? intenté desatar el caos en el mundo nunca debí haber renunciado no me alegro de haberlo hecho porque ahora puedo contárselo a todo y si vienes a la ciudad hay algún lugar al que puedes ir se llama Floatia voy a vivir con Tamona Floatia este ser humano no cambia siempre obedece a su corazón Tamona ¿alguna vez fuimos así? con su jamón y se fue ¿Habloatia? ahora lo entiendes ¿verdad? sí solo dame un poco de tiempo bueno por ahora hemos hecho lo que hemos podido volvamos no se fue a Floatia todavía va a falta no me taré transporte porque quiero ir a por Wal Wergarurmon creo que se llama así aquí voy a cortar un poco de tiempo